Amor, pasión, emociones puras, ilusiones, sueños y metas, esfuerzo y valentía, esperanza, fe y una mente madura se reúnen todas juntas en una, en una persona, en solo una. La mujer, sos un lindo ser, especial y único, una vida completa, una mina, un tesoro escondido, oculto, a la vista de todo mundo, de lo profundo que nadie lo ve, hasta ser valorado, comprendido y notado de parte de Dios. El mejor regalo, valiosa mujer, hermana, cuñada, nuera, abuela, amor, madre, padre, novia, amiga, esposa, compañera, mujer. Conocerte es un placer, un motivo, una razón. Dios te salva con el simple hecho de mantenerte en modestia, fe, esperanza y amor. Dios guarda tu corazón, te bendiga y te prospere, mujer. Mucho amor, única, jovial, especial, rica en vida, ideas y pasión, emoción y sentimientos. Siempre anidan los pensamientos del hombre y del mismo género. Felicidades mujer, feliz día internacional de la mujer, un ser especial, capaz de hacerse respetar y valer madre y padre.